La radio es mi compañía, mi formación, mi entretenimiento, mi evasión. Sin esto no podría ser taxista. Me parecen tan cercanos que es como si fueran mis hijos. Porque la radio es actualidad, participación, es emoción, compañía, es cercanía. Pero sobre todo en esta casa. La radio es familia. A Aragón Radio no hay más que una. Aragón Radio no hay más que una.